¡Vamos! 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 ¡Self-control! Bueno, ha sido un campeonato de primera categoría aquí en Cartagena, gracias a Traec. Pudieron hacer el torneo más grande de la historia aquí en Latinoamérica. Creo que el traer y el brindar este espectáculo a Colombia y a Cartagena es único y es mágico, porque este tipo de torneos solamente lo pueden vivir los europeos en Medio Oriente y en Estados Unidos. Pero esto es una bonita oportunidad porque creo que gracias a toda mi experiencia, a todos mis logros durante mi carrera, pues el Grupo Éxito decidió hacer este proyecto, apoyarnos. Y como pueden ver, es un torneo de cinco estrellas donde trajimos a los mejores jugadores del mundo y espero que no sea el primer año donde se haga este torneo.